¡Hey gente! Hoy vamos a hablar de unos módulos pasivos que son sumamente importantes para que funcione mejor tu hangar y de cuáles son, esta que se llama reparación amplificada y esta que se llama inmunidad amplificada en otro video te voy a explicar el nuclear amplifier, para que tengas también ese conocimiento porque estoy haciendo estos videos o este video en particular porque ayer estaba hablando con alguien y me di cuenta que estaba usando mal esto, según mi opinión y ya te voy a explicar mi opinión o mi punto de vista entonces fíjate, hay que conocer más allá de lo que te va a dar, de las ventajas, hay que conocer cómo se va a acumular o cómo sacarle el máximo para que esto se acumule al máximo y se active todo ¿Cuáles son las palabras claves? Al recibir daño tu robot obtiene una bonificación, bla 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 lo importante aquí es que tu robot tiene que recibir daño y el otro que tenemos aquí abajo funciona de la misma forma por cada 20.000 de daño recibido entonces tu robot tiene que cumplir con dos factores importantes ¿Cuáles son esos factores pinceladas? que tenga mucha durabilidad ¿Y por qué mucha durabilidad? porque si recibe mucho daño está bien pero te lo matan, esto no se acumula al máximo ¿Sí o no? Entonces tiene que tener muchísima durabilidad y el otro factor importante es que tenga puntos de defensa ¿Sí? Lo que llaman resistencia con esos dos factores estos dos módulos van a funcionar muy bien ¿Sí? Ya van a funcionar muy bien pero hay un tercer factor que hace que funcionen mejor ¿Y cuál es ese pinceladas? Bueno, es combinarlo con este módulo activo que se llama reparación avanzada o reparación normal ¿Y por qué pinceladas? Bueno, te lo voy a explicar de una vez para que lo entiendas hay gente que está usando este módulo activo mal es decir, recibe daño y si el robot sobrevive lo aplica para recuperar vida y así no funciona con estos módulos que es reparación amplificada y inmunidad amplificada la idea es que cuando el enemigo te haga daño y te esté bajando bastante la vida tú vas a utilizar en ese momento reparación o reparación avanzada así recibes daño pero el módulo hace que recuperes vida al mismo tiempo y estos dos se van activando más fácil ¿Sí? el de reparación amplificada y el otro de inmunidad amplificada eso es un dato que veo que la gente no está aplicando ¿Qué sucede si no utilizo reparación amplificada? tienes que tener suerte tienes que utilizar un robot que esté muy bien nivelado al MK3 o al MK212 aguantar y que no te salga alguien que de verdad te baje la vida por completo te voy a ir presentando algunos casos y algunas combinaciones para que tú lo tengas en mente voy a comenzar con esta que se llama Invader ¿Sí? esta es la edición especial ¿Y por qué comienzo con él? te voy a hacer la pregunta déjala en los comentarios a ver si sabes o no sabes si le coloco dos reparación amplificada va a valer la pena teniendo 488k de vida dime ¿Sí o no? y si tú eres free to player dime ¿Sí o no? va a valer la pena tener dos reparación amplificada ¿Ya lo dijiste? en los comentarios te voy a dar chance por última vez ok fíjate este caso es sumamente hermoso porque hay gente que me dice pincelaz a mí no me sirve el Invader como tú y yo realmente en mi caso particular yo le colocaría dos de estos y ya te voy a explicar por qué yo le colocaría dos de estos solamente si tengo muchas pilas de energía si no tengo muchas pilas de energía no le veo sentido a tener dos reparación amplificado porque no le voy a sacar al máximo si se va a acumular más fácil porque aquí me lo dice fíjate aquí me lo dice en la descripción me dice aquí abajo al instalar varios de estos módulos aumenta la velocidad en la que se reciben las bonificaciones pero ¿qué sucede? si no tengo el Invader al máximo y le coloco dos de estos igual me lo van a matar voy a perder muchísima vida y en otro ataque puff para mi casa ¿si? entonces yo ejemplo en la Liga Campeón yo le colocaría dos de estos porque voy a utilizar muchas pilas de energía y tengo un piloto que me va a dar esa ventaja como este este hace que pueda utilizar más fácil reparación avanzada si no tengo ninguno de esos dos factores no tengo pilas yo lo usaría de la siguiente forma y vas a ver que a la final funciona mil veces mejor voy a colocarle uno de estos y le voy a colocar uno de estos ¿pero qué estás haciendo? pincelada estás loco te voy a explicar por qué el hace stand va a evitar que por mala suerte porque existe la mala suerte algún camper me paralice y me baje la vida por completo y me mande para la casa de una vez si evita eso todo el daño que voy a recibir puff y lo segundo es que la vida esta me va a ayudar a que funcione mejor reparación amplificada si entre más vida el robot tenga más daño agresiva y no te lo destruyan reparación amplificada va a funcionar mejor yo lo colocaría así de esta forma jugando en Liga Campeón utilizaría esto pero no tantas veces como lo haría si tengo dos ahora tengo este caso este caso es un angler que es como un tanque si que sucede en este caso ya lo tengo armado y te voy a explicar por qué le coloqué un nuclear amplifier y no le coloqué más vida y es debido a lo siguiente cuál es la característica determinante si este no tiene tanta vida obviamente pero le coloqué un nuclear amplifier porque este tiene más anclajes de armas voy a hacer más daño y le voy a sacar provecho al nuclear amplifier que te lo voy a explicar después en qué robots si debes utilizarlos y en qué no ahora te coloco el ejemplo del Fenrir que hay gente que me dice no es que el Fenrir no sirve bla 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 etc etc fíjate cómo estoy usando los módulos le estoy dando más vida le estoy dando reparación amplificada y le estoy dando un nuclear amplifier si tú me preguntas cuál de los tres yo quitaría yo quitaría el nuclear amplifier en este caso lo quitaría y quizás le colocaría uno de estos una inmunidad amplificada o le colocaría un last stand creo que me quedé sin last stand bueno aquí tengo uno pero no lo tengo maxeado ya esta es mi cuenta y bueno no tengo todo al máximo yo lo utilizaría así de esta forma por lo mismo para evitar que algún camper me paraliza y me destruya si fíjate que lo utilizaría muy similar a este si ok otro caso el Mender joder pincelaspio me acabas de decir este robot no tiene mucha vida ¿por qué le vas a colocar dos reparación amplificada? a ver contesta en los comentarios porque al Mender si le funcionan dos reparación amplificada vamos a leerlo otra vez hay un factor clave al recibir daño tu robot obtiene una bonificación del 0,03% a la regeneración durante toda la batalla la cuestión con Mender con Demeter con Weyland es que esos robots tienen unas habilidades de sanación por lo cual reparación amplificada va a funcionar mil veces mejor te coloco el caso del Mender porque fíjate tiene poca vida pero tiene su piloto legendario que le permite recuperar daño gris entonces colocándole dos reparación amplificada como estás viendo el Mender va a funcionar mil veces mejor mil veces mejor porque vas a poder recuperar la vida otra vez por completo y se va a activar mucho más fácil reparación amplificada hay necesidad de colocarle dos no con uno funciona súper bien pero en el caso de que quieras colocar dos en el Mender sería la mejor opción ahora tengo a la pelotica la pelotica ayer estaba hablando y realmente yo no utilizo mucho la pelota pero me puse a probar la pelota y en el caso de la pelota realmente funciona lo mismo pensando ojo pensando en utilizarlo más como pelota e ir por balizas yo le colocaría esto que tú estás viendo le colocaría un solo reparación amplificada un solo inmune amplifier y un heavy armor kit si no quiero utilizar heavy armor kit porque no tengo le colocaría last stand si le colocaría un last stand porque funciona mil veces mejor pero yo utilizaría la pelota para ir por balizas no para destruir o sea no de forma ofensiva para hacerle daño a los enemigos sino para destruir la psicosis de las balizas de verdad que en campeón cuando lo usan para ir por balizas es sumamente castroso este robot y todo esto espero que te ayude para utilizar mejor los módulos pasivos le saques el 100% en tu hangar y de una vez por todas puedas tener un hangar competitivo con poquitos módulos ejemplo yo en esta cuenta en esta que es mi cuenta no utilizo tantos tantos reparación amplificada si no los utilizo no lo veo necesario utilizo otros módulos que ya te voy a explicar que módulos utilizo en mi cuenta en otro video espero que esto te haya ayudado a entender cómo funciona mejor todo esto ahora para finalizar que ya llevo 11 minutos el mejor drone si vas a utilizar esto de reparación amplificada el mejor drone sin duda alguna es esto el armadillo es el mejor drone si te lo aclaro por si tienes la duda y el segundo drone que te puedo recomendar aquí no lo tengo a ver ok lo voy a buscar porque aquí no lo tengo el segundo drone que funciona muy bien con esta parte de la red del nuclear amplifier es el BIC porque el BIC te va a dar sigilo si recibes 100k de daño en 5 segundos te da sigilo y por qué es bueno porque esos robots si van a recibir 100k de daño van a quedar vivos y te va a dar estos 5 segundos de sigilo entonces vas a poder utilizar reparación avanzada face shift lo que sea no sé que utilices tú realmente pero ya te dije que tienes que utilizar reparación avanzada entonces vas a poder utilizar tu módulo activo y vas a poder tener chance de aguantar un poquito más si el face shift también sirve lo puse como ejemplo porque bueno hay un drone que te ayuda que es este también funciona bien este drone con face shift bueno nos vemos gente y espero que esto te ayude muchísimo se les quiere bye bye